19 de febrero. Muy buenos días, queridos hermanos, como están en el inicio de la semana. Yo dándole gracias a Dios por este precioso tiempo que hemos comenzado para purificar nuestra vida y acercarnos más al Señor. Como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores, así están nuestros ojos en el Señor Dios nuestro. Esperando su misericordia, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Conviértenos Dios salvador nuestro y para que nos sean provechosas las prácticas cuares males. Ilumina nuestro espíritu con la sabiduría del cielo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sí, te pido, Padre, mucha sabiduría. Levítico 19 nos trae enseñanzas que hay que leer textualmente. Sean santos porque yo, el Señor, soy santo. Y eso no se le ponen ni aditivos, ni se va a suavizar la exigencia. Yo necesito un sorbito de café para aguantar esta enseñanza. De una taza grande, como grande es el amor de Dios. No hurtarán, no mentirán ni engañarán a su prójimo. Es una nueva edición de los mandamientos. No jurarán en falso por mi nombre. Eso sería porfarar el nombre de su Dios. No oprimas ni explotes al prójimo. Qué enseñanza más evangélica. Pero esto estamos hablando del Antiguo Testamento. El amor a Dios tiene que tener un reflejo en el trato a nuestros hermanos. No retengas hasta el día siguiente del salario del que trabaja para ti justicia social y prácticamente convertida en ley laboral. No maldigas al sordo. No pongas tropiezo ante el ciego. O sea, no discrimines a los que tienen una discapacidad. Teme a tu Dios. No seas injusto en la sentencia haber jueces, haber sistema de justicia, ni por favorecer al pobre, ni por respeto al poderoso. Juzga con justicia a tu prójimo. O sea, que los problemas de la administración de justicia son viejitos, ¿no? No andes calumniando a los tuyos ni des testimonio contra la vida de tu prójimo. No calumniar. No hacerle daño a las otras personas con nuestra lengua. No odies a tu hermano, ni en los secretos de tu corazón. Trata de corregirlo para que no cargues tú con su pecado. Qué bien. No he querido cambiar nada. Me quedo pasmado ante esta enseñanza directa. No te vengues ni guardes rencor a los hijos de tu pueblo. La justicia le pertenece a Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Quiero besar este capítulo del libro de Levítico 19. Si miro al cielo, miro al mar, si observo en mi interior. Si atento estoy y si sé escuchar, podré sentir tu voz. ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está esa fuerza misteriosa que nos da su calor? La respuesta es el amor. Si veo a un hombre en su dolor, sabiendo sonreír. Sufriendo en él, te veo a ti y quiero ser mejor. Si veo la mirada azul de un alma sin maldad. Yo sé que tú en ella estás. Me miras tú, Jesús. Aquel te ofrece su cantar y este su dolor. El joven su ilusión de amar y el niño su cantor. ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está esa fuerza misteriosa que nos da su calor? Si un hombre lucha sin cesar, sirviendo a los demás. Si un hombre lucha sin cesar, sirviendo a los demás. ¿Dónde está esa fuerza misteriosa que nos da su calor? La respuesta es el amor. Que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Haz, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. Y hoy nuevamente, Jesús, te estoy buscando en el inicio de este día. Que bella palabra muy clara sobre el juicio final. Mateo 25, capítulo dedicado. Ese discurso escatológico, no se asusten de esta palabra. Es sobre un fin de los tiempos, pero lleno de esperanza. Cuando venga el Hijo del Hombre, si va a volver, el Señor va a retornar. Rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en el trono de su gloria. Realmente una entronización. Y ya va a haber un acontecimiento sumamente importante. Todas las naciones, todas serán congregadas ante él, sin excepción. Y él apartará a los unos de los otros. Ahí viene la cosecha final. Aquí en este mundo no se puede separar el trigo de la cizaña, porque podríamos también acabar con el trigo. Pero sí habrá un día final en que habrá recompensa y castigo. Apartará a unos de otros, como aparte el pastor a las ovejas de los cabritos. Y habla de una derecha y de una izquierda, pues no interpretemos esto en clave política. Eso es muy, muy posterior. Vengan benditos de mi padre, le dijo a los de la derecha. Tomen posición del reino preparado para ustedes de la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer. Sediento y me dieron de beber. Era forastero y me hospedaron. Estuve desnudo y me vistieron enfermo y me visitaron encarcelado y fueron a verme. Creo yo que en esta frase tan clarita se resumen los criterios de nuestra salvación. ¿Quién se salve y quién se condena? Ahí está Mateo 25. Todo tiene que ver con el hermano. Por ahí no se menciona si fuimos a cuantas procesiones del nazareno, aunque eso no es malo. No se menciona las novenas que hayamos rezado ni a las misas que hayamos asistido. Aunque todo esto es importante para el crecimiento espiritual, todo se resume en el amor. En el amor al prójimo y en el vivir para los demás. Ya tengo mi programa de vida. Gracias, mi señor. Aunque yo dominara las lenguas cercanas y el lenguaje del cielo supiera expresar, solamente sería una hueca campana si me falta el amor. Si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, nada soy. Si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, nada soy. Si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, nada soy. Si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, nada soy. Aunque yo desvelase los grandes misterios, y mi fe las montañas pudieran mover, no tendría valor, no tendría valor, ni me sirve de nada. Si me falta el amor, nada soy. Si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, nada soy. Bueno, yo le pido al Señor, perseverancia en el amor al prójimo, en la búsqueda de la santidad cada día. No es fácil, pero no hay otro camino. Porque esa limpieza de mente, de cuerpo, de corazón es la que nos va a permitir ver el rostro del Señor en cada hermano y no distraernos. Porque estas distracciones internas mentales que hay en nosotros y sentimentales, si se quiere, o distracciones de otra clase, otras preocupaciones. Hay preocupaciones, pero yo todo lo pongo en las manos de Dios. Él conoce mis salidas, mis entradas, conoce los proyectos, conoce las intenciones, conoce lo que queremos. A veces hay obstáculos que uno tiene que saber saltar, vamos a decir, o sobrellevar. Uno dice que hay problemas. Un amigo me dice que no hay problemas, sino temas o asuntos por resolver. Así que con la gracia y la fuerza de Dios, todo lo podemos, todo lo podemos lograr. Te deseo a ti mucha salud integral, física y espiritual. Dios bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y te envío un fuerte abrazo en la cercanía del amor de Dios.